Los rebeldes desataron su furia sobre una imponente base israelí. En un ataque calculado y devastador, la base de Ramad David, uno de los pilares estratégicos de la defensa aérea de Israel, quedó bajo una intensa lluvia de misiles. Este acto ha sido liderado por el movimiento chií libanés. Ramad David, alguna vez símbolo de poder indiscutible, se encuentra ahora vulnerable, expuesta ante la furia de quienes ya no pueden soportar más opresión. Los misiles Fadi-1 y Fadi-2, dirigidos con precisión mortal, buscan enviar un claro mensaje. La hegemonía militar israelí puede ser desafiada y su seguridad quebrantada. Los detalles a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. Aluvión de fuego en la base de Ramad David. El movimiento chií libanés ha desatado un torrente imparable de misiles sobre la base israelí Ramad David, un punto crucial para la defensa de Israel en el norte de la Palestina ocupada. El ataque no es un hecho aislado ni improvisado. Es la culminación de una serie de movimientos tácticos que se han venido gestando durante semanas. Con un despliegue de misiles Fadi-1 y Fadi-2, tecnología que el movimiento libanés ha perfeccionado en su enfrentamiento histórico con las fuerzas israelíes. Ramad David, una de las principales bases aéreas del ejército israelí, es mucho más que una simple instalación militar. Esta base alberga algunos de los activos estratégicos más importantes para el aparato de defensa israelí, incluyendo aviones de combate que responden rápidamente a cualquier amenaza en el norte de Israel y en los territorios cercanos. Durante décadas han sido un baluarte en la defensa de Israel, representando un símbolo de poder aéreo y una garantía de respuesta militar ante cualquier agresión. Pero ahora ese símbolo está bajo constante fuego. El impacto de este ataque no solo afecta a Israel en términos militares, sino también psicológicos. El movimiento chií libanés ha logrado lo que pocos han podido, poner a Israel en una posición defensiva. La lluvia de misiles ha dejado a las autoridades israelíes en una carrera contra el reloj para proteger no solo a su infraestructura militar, sino también a la moral de su ejército y de su población civil. Este ataque, a gran escala y de alta precisión, ha demostrado que las capacidades misilísticas del movimiento chií están en constante evolución. Los misiles Fadi-1 y Fadi-2 utilizados en este ataque han mostrado una capacidad devastadora. Se trata de armamento corto y medio alcance diseñado para burlar los sistemas de defensa aérea israelíes como el Domo de Hierro. Este sistema, aunque eficaz en muchos aspectos, ha mostrado vulnerabilidades cuando se enfrenta a un volumen masivo de misiles simultáneos. Los ataques coordinados desde el Líbano buscan precisamente saturar estas defensas y encontrar grietas en la fortaleza israelí. Los motivos detrás de esta ofensiva se enmarcan en un contexto regional cada vez más tenso. Desde el estallido de la guerra en Gaza, el movimiento chií libanés ha mantenido una postura firme en su apoyo a los palestinos. Cada misil lanzado hacia Ramat, David, es, en esencia, un mensaje a Israel y a sus aliados occidentales. El Líbano no permanecerá en silencio mientras se bombardean civiles en Gaza. Es una declaración de guerra en defensa de los pueblos oprimidos en la región. Un claro desafío a la hegemonía militar israelí. Este asedio no es solo el resultado de la escalada reciente, sino el eco de una larga historia de enfrentamientos entre el movimiento chií y el Estado israelí. Desde la invasión de Líbano en 1982, estos dos actores han estado en conflicto. Con momentos de intensas hostilidades y breves treguas que solo sirvieron para rearmarse y prepararse para la próxima batalla. El ataque a Ramat, David, se enmarca en esta dinámica histórica de resistencia frente a la ocupación y la agresión. Israel, bajo el liderazgo de Netanyahu, ha intensificado sus ataques no solo en Gaza, sino también en el Líbano. Los bombardeos israelíes en territorio libanés han destruido infraestructuras civiles, matado a inocentes y dejado a cientos de personas sin hogar. En este contexto, el movimiento chií ha decidido actuar con fuerza, apuntando a las bases militares que permiten a Israel continuar su ofensiva. Netanyahu, en su afán por mantener el control en la región, ha desatado un caos que ahora parece incontrolable. Sus políticas agresivas, tanto internas como externas, han provocado una oleada de reacciones violentas que difícilmente podrá contener. La base de Ramat, David, que has, alguna vez, fue un símbolo de la seguridad israelí, se ha convertido en un blanco vulnerable, un punto débil que el movimiento chií ha sabido explotar. El uso de los misiles Fadi-1 y Fadi-2 marca una nueva etapa en esta guerra de desgaste. Con un alcance lo suficientemente amplio como para amenazar instalaciones clave, estos misiles han demostrado ser un arma formidable en manos del movimiento chií libanés. Sus sistemas de guiado, más avanzados de lo que se creía, han permitido alcanzar objetivos específicos dentro de la base, causando estragos en las operaciones militares israelíes. El bombardeo de Ramat, David, no solo tiene implicaciones inmediatas en el campo de batalla, sino también a largo plazo en la estrategia militar israelí. Durante décadas, Israel ha dependido de su superioridad aérea para mantener el control en la región. Pero ahora, esa superioridad está siendo cuestionada. Los rebeldes libaneses han demostrado que pueden atacar los activos más valiosos de Israel con relativa impunidad, desafiando el mito de invulnerabilidad que ha rodeado el ejército israelí. Además, la moral de las tropas israelíes está siendo erosionada. Soldados que alguna vez se sintieron seguros en sus bases, ahora deben enfrentar la realidad de que incluso los lugares más protegidos pueden ser alcanzados por misiles enemigos. Esta vulnerabilidad afecta no solo a militares, sino también a la población civil, que ve como la guerra se acerca cada vez más a sus hogares. El movimiento chií libanés, por su parte, ha dejado claro que no se detendrá hasta que Israel ponga fin a sus ataques en Gaza. Cada nuevo bombardeo israelí sobre territorio libanés o palestino será respondido con más misiles dirigidos a las bases israelíes. Es una estrategia de desgaste destinada a obligar a Israel a reconsiderar su ofensiva o al menos a dividir sus fuerzas entre múltiples fuentes. La base de Ramad David, aunque sigue operativa, está en una situación crítica. Los daños acumulados tras días de bombardeos han debilitado su infraestructura y el constante ataque impide que las fuerzas israelíes puedan llevar a cabo reparaciones sustanciales. Además, el movimiento chií ha prometido intensificar sus ataques y Israel no detiene su ofensiva en Gaza. lo que sugiere que la situación podría empeorar en las próximas horas o días. Israel, por supuesto, no se quedará de brazos cruzados. Ya ha comenzado a planificar represalias y es probable que veamos una escalada aún mayor en los próximos días. Sin embargo, el ataque a Ramad David ha puesto a Israel en una posición incómoda. Por primera vez en años, su superioridad militar está siendo cuestionada de manera directa y sus aliados internacionales, aunque le siguen apoyando, comienzan a preocuparse por las implicaciones a largo plazo de este conflicto. A medida que el conflicto continúa, está claro que el ataque a Ramad David es solo el comienzo de una campaña más amplia del movimiento chií libanés. Con cada misil que cae, el equilibrio de poder en la región se desplaza y las repercusiones de estos ataques se sentirán no solo en Israel, sino en todo Medio Oriente. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia y en ese restaurante ahí viene lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante porque él cada vez que abre su negocio prende su televisor y pone los videos de prensa alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños pero concretos que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó, un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad, a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple, dale clic en el botón unirse, de hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permita que Prensa Alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe y tienes una oportunidad de hacerlo uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el Jota Juan José del Castillo director del canal Prensa Alternativa si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande suscríbete a nuestro canal si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video activa la campanita Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente puedes hacerlo a través de Paypal el enlace está en la descripción del video A nombre del equipo de Prensa Alternativa me despido con esta expresión en el quechua milenario Tupananchi Skapa cuya traducción es Hasta Volvernos Encontrar